Esto es súper importante, al final la coherencia viene lo que tú dices, los tres aspectos que son Pensamiento, palabra y acción, pero ¿de dónde salen esas formas de actuar? Claro, todo eso tiene el origen en lo más profundo de mi ser, pues en mi corazón No provienen de lugares diferentes, lo que hablábamos, la mente y el corazón No, que esto es con mente, esto es con corazón Eso no existe, ¿no? Total, es como justifico de alguna manera lo que yo sé que no está bien Pero tú sabes por qué pasa, porque no nos enseñan que sí se puede cambiar Que sí se puede transformar la vida, sino como, ay ya yo soy así, bueno el que me quiera ¿No? Y eso es una total y completa, primero irresponsabilidad, pero segundo una debilidad Y te trae tristeza también, sufrimiento, porque llega un momento que tú dices Vamos a comenzar con inspiración, Natalia Greger, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien, muy bien, ¿cómo están todos esos inspiradores? Vamos a ver, vamos a ver, Iván Oliver Díaz ya levantado de sus dolencias Ya aquí, ya aquí, ya aquí, ya estamos aquí con todos, buenos días Nataliza y vino, eso no te deja muy bien Eso no te deja muy bien No deja mucho de hablar de nosotros los caballeros Sí, 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 eso no te deja muy bien Pero bueno, lo bueno es que están acá ya todos de pie y listos para la inspiración de hoy Sí, tú sabes que lo venimos hablando desde hacía unos días, pero no lo habíamos como que dicho todavía Nosotros quisiéramos, porque obviamente la inspiración no puede ser de un lado nada más Darles el teléfono a las personas que quisieran de alguna manera interactuar con nosotros De los temas que nosotros traemos, alguna pregunta, algún aporte Y decir, mira, ¿cómo yo hago para sacar inspiración de esta situación que me está pasando? O lo que sea, pues invitar a las personas, ¿no? Entonces, el WhatsApp de acá de la emisora 6203-7033 6203-7033 No me lo sé de memoria Sí Ah, bien, bien, exactamente 6203-7033 Para que podamos conversar un poquito también interactivo El que se anime, ¿no? Claro que sí Así que, pues bueno, hoy queríamos arrancar con una pregunta Que obviamente a todos nos pega, ¿no? ¿Cómo hago las cosas o qué hago yo cuando nadie me ve? Es decir Normalmente cuando nadie me ve yo estoy dormido Ajá Ok Eso es lo más común Ok En el caso de cuando uno es, digamos, consistente con lo que uno dice ¿No? Cuando yo digo, no, es que yo soy tal cosa O sea, yo promuevo esto Soy una persona que soy sinónimo de tal cosa Pero cuando nadie me ve Yo realmente soy coherente con lo que yo hago Entonces, ahí, antes de entrar como con la parte específica del tema de hoy Queríamos traerlo Porque A todos nos pasa O sea, la realidad es que cuando uno está en un proceso de aprendizaje en la vida Que es constante Todos tenemos a veces como que una idea de decir Yo no voy a hacer más esta acción Por ejemplo No voy a reaccionar de esta manera o esto Y cuando se me presenta una situación X Voy Y lo hago Me pasa, me pasa ¿No? Y la realidad es que nos pasa a todos Tengo una situación ahora mismo que estoy peleando Así Cada vez que me pasa Trato de decir Ya yo dije que no iba a volver a ser Qué bueno Tengo que ver qué hago Y estoy en eso Pero hay una situación que tengo identificada en mi vida Ajá Que siempre me digo Esto no debe volver a pasar Esto no debe volver a pasar Y a veces vuelve a pasar Y a veces vuelve a pasar Pero tengo que... Estoy trabajando en eso Claro Y qué bueno La parte buena es que ya sé cuál es Eso es súper importante Detectarlo empezando por ahí es súper importante Porque a veces estamos así No sabemos el por qué nos ponemos así ¿Por qué será que yo me siento así con esto? Pero ya después cuando tú lo detectas Ya lo estás aceptando y por ahí va Total Y generalmente La interacción con otras personas Es la que nos hace ver Lo que no quiero hacer más Pero tenemos esa lucha del ego Como de que Ay no, si va a venir esta persona Decime qué es lo que yo tengo que hacer O sea, ¿no? Esa lucha Esa lucha Que al final no es con la persona Es espantoso eso Es con uno mismo Sí, pues eso entra en negación Exactamente Y nos olvidamos de que eso es parte de ser humano ¿No? Entonces, ¿por qué traemos este tema hoy? Porque nosotros siempre hablamos Para ser una persona inspiradora Necesitamos ser personas coherentes De principio a fin Y eso es una lucha constante con uno mismo Pero esa lucha constante con uno mismo No tiene que ser horrible Tiene que ser llena de mucho amor compasivo Con uno mismo Porque si no, nos convertimos en más de lo mismo Que existe afuera Palo, palo No estamos para eso ¿No? Entonces, hay un concepto que siempre hablamos acá Que es la coherencia Entonces, ¿se acuerdan que hablamos que dijimos que las acciones que hacemos es lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos? Pues tangiblemente Y que esa acción genera un efecto Que queda grabado en mi vida Pero que también impacta a las demás personas Ese es como que el concepto base La coherencia El significado es La actitud lógica y consecuente Con los principios que se profesan Entonces, si yo mismo en una situación Me doy cuenta de que No soy lo mismo cuando me ven Que cuando no me ven Yo tengo que ser capaz de observarme a mí mismo Y decir, no estoy siendo coherente Y aunque las demás personas me vean O yo tenga una apariencia de algo Créanme Y yo siempre lo digo en mis capacitaciones Hay una distorsión Yo juro que la gente me está viendo de una manera Pero cuando la gente me ve Hay algo de mí que no le genera confianza Y es esa falta de coherencia Entonces, la invitación de hoy Para hablar de este tema es Analizarnos a nosotros mismos Tratar de no extender mucho la negación Porque mientras más estamos en negación Menos nos inspiramos a cambiar Y menos transformamos Y menos transformamos Porque al final la idea es transformar mi vida A través del impacto que hacemos a los demás ¿No es así, Iván? Total, total Mira que con lo que tú estás diciendo De acuerdo a la definición del RAE De la Real Academia Española Dice actitud lógica y consecuente Con los principios que se profesan Yo decía la semana pasada Que yo me dedico a la parte de dar cursos de seguridad Y esto Y si de repente me ve Guillermo Por ahí tirándole el carro a la gente Yo soy incoherente totalmente Entonces tengo una imagen Que yo vendo Y fíjate, de repente no es el tema Pero en estos días Este fin de semana Estaba con unos amigos hablando O uno en común Que le gusta mucho la parte de la política Bueno, Guillermo es muy especialista En esa parte también Pero fíjate que para mí Lo más importante No es tanto la creación de tantas leyes Porque tenemos bastantes leyes Yo trabajé 13 años en el Ministerio de Trabajo Y sé que hay leyes para todo Y cada día salen unas leyes Si no son los valores Porque el que está en un momento solo Y sabe que la ley No te permite hacer esto y esto y esto Pero estás mirando solo Y no tienes valores ¿Qué tú haces? Quiebras la ley O sea, la pasas por encima Pero cuando estás al frente de la gente Si dices que la cumplen esto Entonces esto es súper importante Al final la coherencia viene de lo que tú dices De los tres aspectos que son Pensamiento, palabra y acción Pero ¿de dónde salen esas formas de actuar? Claro, todo eso tiene el origen En lo más profundo de mi ser Pues en mi corazón No provienen de lugares diferentes Lo que hablábamos La mente y el corazón No, que esto es con mente Esto es con corazón Eso no existe Sí, obviamente existe Cuando la gente piensa así Total Es como justifico De alguna manera Lo que yo sé que no está bien Es tipo que tiene tres mujeres por ahí No es que yo soy adicto al sexo Sí Yo, ajá Y ya Pero tú sabes por qué pasa Porque no nos enseñan Que sí se puede cambiar Que sí se puede transformar la vida Sino como Ay, ya yo soy así Bueno, el que me quiera ¿No? Y eso es una total y completa Primero irresponsabilidad Pero segundo Una debilidad Y te trae tristeza también Sufrimiento Porque llega un momento Que tú dices Sí, yo soy así Pero sabes muy bien Que no está bien Y en algunos momentos Te viene ese recuerdo Y tú te sientes mal Claro O sea, eso pasa De hecho No sé si traemos el ejemplo ¿Sí? Sí, sí, sí Hay un ejemplo Que nosotros obviamente Vamos a lo tangible ¿No? A lo del día a día Y hay algo que Eh Mira, mi tema Exacto Mi tema es la parte De salud y seguridad Como les dije Entonces me apasiona mucho La parte de la conducción Que también damos cursos De esto Y fíjate que Tenemos unas estadísticas En el 2017 Se sancionaron Por exceso de velocidad A 94.848 vehículos Pero fíjate que en el 2018 Mira cómo repunta esta cifra A 280.516 De 94.000 A 280.000 80.000 Sanciones por velocidad Por velocidad Todo esto es por velocidad Y el 2019 323.000 Y el 2020 205.000 Estábamos en pandemia Por eso es que ese número Está bajito Pero iba O sea, ya tenemos 205.000 con los vehículos Que sí podían salir Los que no podían salir Lo que me llama la atención De esto es que Y lo he escuchado Por mucha gente que me dice Iván, a mí me han puesto Una boleta de velocidad Dos veces En el mismo día O sea El problema Y claro, cuando vemos Estas cifras La gente que se dedica A esta parte de las cifras Se siente bien Porque dice Mira, hemos sancionado A tantas personas Pero de verdad, de verdad Yo busco la causa De raíz de las cosas Para que las cosas Se transformen y cambien Si vemos que cada año Esto va en aumento Está funcionando la sanción Poner una sanción funciona En Santa María En Herrera Yo iba a 80 kilómetros por hora Como decía el letrero Y en una curva Antes de una escuela Te dice Tiene un letrero Que dice 20 De golpe Así que tú tienes que bajar De 80 a 20 En un tramo De 200 metros ¿Qué pasa? No hay forma De que lo haga A menos que le metas El pie hasta abajo ¿A qué no adivinas? El policía te espera Detrás del letrero Ah, claro ¿Parece ahí? Sí No, pero yo estaba Frenando No, pero no ibas a 20 Coge tu boleta Sí Hay mucho de De eso, ¿no? Pero ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? No, y no creas Se han dado cuenta Se han dado cuenta Porque a nosotros Nos ha pasado Cuando viajamos al interior Hay muchos letreros De esos que están Y si te das cuenta Hay unos letreros Que se ven viejos Y otros letreros Que se ven nuevos Claro Claro Entonces los han modificado Pero hay unos Que no han modificado Y no quiero hablarte Los menos Pero ahí En esos que no han modificado Que son los menos Encontramos esto A nosotros nos pasó Exactamente eso Sí, sí A mí me pasó Que yo venía De San Carlos Hacia acá Hace como 3 años Hacia Panamá Y yo tenía que estar Trabajando por allá Tuvimos un trabajo Casi como de 3 semanas Por allá Me sé la carretera Como la palma De mi mano Si te agarraste Los días por allá El último letrero En San Carlos Decía 100 kilómetros por hora Yo hago mucho caso De San Carlos Hacia Coronado Y agarré A 100 kilómetros por hora Llegando a Coronado Me para un policía Lo que sí me da risa Es que cuando me para a mí Yo veo la velocidad Yo voy a 100 Los demás carros Que iban al lado mío Cuando vieron a policía Frenaron Pero fue como que Ahí te das cuenta A 10 kilómetros Te das cuenta Que ni ellos mismos Sabían cuál era La velocidad del lugar Pero si hay un policía Hay que detenerse Entonces yo seguía a 100 Y el policía Me paré y me dice ¿Sabe lo que acaba de cometer? Yo dije No No sé Dígame Mire venía A 88 kilómetros por hora Ah bueno Qué bien Si este es un lugar de 100 O sea que llevo Tengo todavía Margen Y él me dice Se echa a reír Y me dice No Aquí la calle es de 80 Yo pero ¿Dónde dice eso? No Ahí hay un letrero No sé qué Que ahí es donde dice Pero si yo agarro Y no lo veo Y él me dice Sí ahí está el letrero Yo mire Yo me dedico a esto De verdad Si usted me dice Y va conmigo allá Con todo gusto Póngame hasta dos boletas Si quiere Pero no Se echa a reír Y sigue Y me pide la licencia Y comienza a ver Yo mire mi historial Para que vea Que yo me dedico a esto Y no puedo tener boletas Porque si no Qué credibilidad Yo tengo con la gente Y me dice Y me dice Ok Sí no tiene boletas Pero siempre hay una primera vez Agarra tu boleta Claro porque Pero fíjate Que está bien Me la puso Pero yo Hay que hacer La otra parte del ciudadano Yo fui de una vez Me quitó 10 minutos En mi vida Porque tuve que regresar De nuevo al lugar Tomar una fotografía panorámica Donde él decía Otra más Y tuve que ir A Peno Nomé A la dirección de tránsito Y pedir una hoja De reconsideración Entonces la hoja De reconsideración Ya es un formato Que te dan Tú nada más lo llenas Eso sí No llenen eso de sentimiento Porque hay que Escribir objetivamente Sí porque hay gente Que puede decir Que él me miró mal Y entonces le doy Eso no tiene nada que ver Hay que poner objetivo Porque se lo da de un juez Bueno Yo venía a tal velocidad No había letrero El policía me dice Que había un letrero En tal lado Y nunca lo vi Adjunto la evidencia Al mes Absuelto Me quitaron Pero lo que más risa me dio Fue que al día siguiente El policía no estaba ahí Se acabó la O sea Si él se fue de ahí Significa que alguien Le llamó y le dijo Lo que tú estás haciendo No está bien Porque no hay letrero Imagínate cuánta gente Se agarró y le puso Una boleta Y la gente no Puso su reclamo Es lo otro Claro Entonces lo que tú dices Es la otra contraparte ¿No? Es como que Cómo nosotros encontramos El camino medio En el medio de Tanta cosa Negativa Que hay Entonces Lo que sí No podemos hacer Porque para que se cambie La sociedad Yo tengo que ser Como consciente De que yo soy El primero del cambio El primero Entonces Cómo lo hago Si hay otras personas Que están nada más esperando Para ponerme la boleta O están nada más esperando No Es ¿Qué hago yo? Aunque nadie me vea Aunque no esté O si esté El policía O lo que sea Para hacer Lo correcto ¿Por qué? Porque cuando yo hago Lo correcto Ni que quieran Me pueden Me pueden intentar Sancionar Poner No sé cuánto Pero yo siempre puedo Poner un recurso De reconsideración Si yo estoy en lo correcto Y ahí Ataco como la fuente Directa De la oscuridad Por decirlo de alguna manera Por eso te decía Natali Que para mí Cuando veo estas cifras Que van en aumento El exceso de velocidad Es que No estamos atacando Realmente Al problema de raíz O sea Cómo es posible Que algo siga Multiplicándose Aumentando cada año Significa que esas boletas De velocidad No están funcionando O sea La sanción propia de eso No está funcionando No está funcionando Hay que hacer un cambio Radical en las cosas Para poder que todo cambie Yo En la parte que yo me dijo De salud y seguridad A mí ver un número Como este Que está en aumento A mí no me pone contento Porque yo trato De evitar accidentes Entonces Si yo veo que esto va en aumento Para mí lo más preciado Es la vida No una sanción Algo de Que te quiten del bolsillo Sino va más allá Entonces Cómo nosotros Logramos eso Y es lo que yo decía Le pregunto a Guillermo Que él ha viajado mucho Guillermo Yo estuve en un seminario Una vez me dijeron algo Pero te pregunto a ti Un país Que está lleno de policías ¿Es un buen país? No, no, no Tú lo que quieres es No vea a ninguno Pero si lo necesitas Que aparezca Exacto Exacto En vez de estar pendiente De estar poniendo Tanta boleta Cuida a las personas Ayer Ayer yo estaba Almorzando con un amigo Extranjero Y lo primero Que le llamó la atención Fue que de repente Nos cruza Justo un ¿Ves? Un motorizado de eso Un lince Un lince Pero este del SPI Ajá Con una subametralladora En la mano Chuleta Subar los dos Y el de atrás Iba con la subametralladora Y él se echa para atrás Y dice Wow ¿Y esto qué es? Claro No ellos están Yo no sabía Ni en dónde meterme No ellos están Haciendo eso Y el tipo se mete justo Por el área de peatonal Y sigue en sentido contrario Ve No, cuando tú ves eso Tú piensas No, aquí hay que matar A la gente Para que Sí Para que se acondúe Claro Y tú sabes que es algo triste Y con lo que nosotros Tenemos que lidiar Todos los días Porque nosotros Como educadores Como facilitadores Y especialmente En este tema De sensibilización Y concientización La gente Y hablo especialmente De Digo Eh A nivel gerencial Pues en las empresas No se cree En la capacitación Yo estuve hace un año En Copenhague Y yo no sé Cómo es el uniforme De los policías Mira tú No sé Yo no te puedo Describir Porque no No lo viste No lo vi Y Capinet Como tú no tienes idea Nunca me sentí inseguro A pesar de que se hizo De noche a las 3 y media Imagínate Es que eso es lo que debería Imperar Porque Es lo que yo le digo A la gente Hay mucha gente Que me dice No Están robando Y aquí los policías No pasan Y esto Yo espérate Pero he visto casos Lo siguiente En esa misma barriada Donde dicen la gente Que están robando Y conozco de casos Y algún amigo mío De estos que me contó Una vez Me debe estar escuchando De que Pasan esta gente Yo tengo un amigo Que se dedica A la parte de seguridad física Estudió militar Afuera del país Y él se dedica A la parte de asesorar Empresas en esa parte De seguridad física Y él me dice Iván ¿Por qué tú crees Que roban Esta gente Que roba Celulares Rompen el carro Para robar una computadora Tanque de gas Escalera ¿Por qué tú crees Que roban? Y yo Ingenuo Yo dije Bueno Porque son gente Que necesita Para poder comer Me dijo No Nosotros lo tenemos Catalogados como rateros Ellos roban Porque saben Que alguien Les va a comprar eso Si nadie se lo comprara En un país No habría robos Porque a nadie le interesa No, no, no Me vendas eso Entonces dicen Tengo que dedicarme A otra cosa Entonces fíjate Que es Uno En especial Un cuento Cuando nos reunimos Los caballeros Estamos tomando Un par de cervecitas Y esto Alguien sale No, que alguien Por aquí trajo la escalera Y yo sabía Que era del vecino Y le dije Métale ahí Métale ahí Y le di algo rápido Entonces Él mismo pide Que hayan policías Porque están robando Y entonces al final Yo le estoy robando a la gente O sea Es la parte de la coherencia A lo que nosotros hablamos Claro, claro Y O sea ¿Qué es lo que sucede? Lo que siempre decimos ¿Cuál es la frase Que decimos La mayoría de las personas? No, pero no importa No pasa nada No pasa nada Cada vez que alguien dice No pasa nada A mí me quiere dar algo Porque realmente Todo importa ¿Se acuerdan que hablamos Y dijimos Todas las acciones Repercuten En Todo lo que implica En todo lo que implica Más de lo que uno se imagina Tú sabes que yo Hace años Yo salía En la mañana En el carro Cuando yo estaba De repente Esos días que uno no amanece Como tú sabes Con el mejor pie Iba a llevar a mis hijos A la escuela Y todo lo demás Y yo sentía Que mi humor O mi Como yo me sentía ese día Afectaba A todos los demás Pero yo decía ¿Será que yo estoy medio loco? ¿No? Porque tú sabes Como que todo te afecta O entonces el carro Que te puede llegar a pegar Se te acerca más Y estás como a la defensiva Y todo Y yo decía ¿Será que de verdad? Yo ese día me lo pregunté ¿Será que de verdad Como yo me siento Impacta Tanto así A los que están Afuera de mí? Y después de muchos años Y bueno Con mi práctica Y todo lo demás Me di cuenta De que sí Uno cree que no Uno cree que uno está En su espacio personal Pero la realidad Es que todo importa Todo impacta Entonces Esa conciencia Es la que nosotros Queremos como conversar Entonces Estamos hablando De que lo punitivo No es que no Deban existir las leyes No se trata de eso Sino de concientizar El por qué Porque yo puedo llenar Un país de leyes Y leyes Y leyes Y leyes Vives en uno Vivimos en uno Lleno de leyes Que ni sabes Que ni sabes Entonces primero No hay capacitación Bueno Hasta hace como unos 5 años No sé si tú sabes Que aquí había una ley Que te prohibía Llegar a un bar La del bar ¿Viste? A mí me contó Me contó Iván Yo no sabía Qué locura No mucho 5 años Justo antes de la pandemia La derogaron Pero estuvo desde 1920 y pico Había que sancionar Todas esas mujeres Que iban a ser Todas No Si llegabas al bar Había una ley Que si te metían Si te llevaban A la estación La ley te justificaba El arresto ¿Cuántas leyes No habrá así Si revisamos Pero hay montones Hay montones Hay una ley Que no se ha derogado Que beneficia Al productor nacional De leche Para su distribución Y todo Y le quita Una serie de impuestos El problema es Que las empresas Que tenemos ahora Ya no son Ya no son De capital local Ajá Pero la sociedad No hay un sesgo Ah bueno Pero entonces Lo que te quiero decir Leyes hay Si Claro Si, si, si Entonces el tema Es que hacemos Si tenemos tantas leyes Si están pasando Todas las cosas Que están pasando Lo que está faltando Esto es la conciencia De uno Como ciudadana Por decirlo De alguna manera Y este tema Que estamos hablando Específico Hoy De las sanciones Porque quisimos Traer ese tema Es que Imagínate tú Que el tema De la educación Vial Hasta se aprobó Una ley Pero la ley Apenas salió En 2019 Octubre de 2019 La ley 108 Que precisamente Habla de adoptar medidas Para la promoción De la educación Vial Tú sabes que hay países En que la educación Vial está desde La escuela ¿Por qué? Porque obviamente Yo no enseño A los niños El tema del ámbito De la conducción Pero ya cuando yo Voy a sacar la licencia Entonces mágicamente Por tres normas Y tres cosas Ya yo se supone Que sé conducir Pero Y fíjate Y el problema De los accidentes O la forma Como se está conduciendo En Panamá No tiene nada que ver Con la parte de pericia Y técnica Total Tiene que ver más Es como la actitud De las personas Al conducir Entonces claro Te dan una escuela Te dan solamente La parte teórica Y esta Y no te trabajan mucho Algunas sílabas En otras no La parte De la actitud En la conducción Y por eso Tenemos lo que tenemos Gente que le tira El carro al otro Se forma un accidente Porque yo soy más egoísta Que este Ah no le voy a dar paso A este Entonces ahí es donde Viene todo esto Claro Y lo que dice Natalia Es muy importante Que lo va a leer ahora Es de que En Panamá muy poco Se cree en la capacitación Realmente Yo te lo puedo decir Con causa justa De los lugares Que hemos querido Llevar programas Y esto Y Natalia también Y otros colegas Y es difícil Las empresas nos dicen Es obligatorio Si no es obligatorio No me interesa capacitar A mi personal Porque es que el problema Es las personas Pero entonces Los trabajadores dicen El problema son los dueños De la empresa Entonces hay como Un abismo Y el tema es que La educación vial Así como la educación cívica Va de la mano De no solamente conocer Sino respetar Y estamos en un espacio Público ¿Qué pasa en el espacio público? Convivimos Entonces Lo que no nos enseñan Es a convivir Nos enseñan a defendernos Nos enseñan a pelear Nos enseñan a ¿No? Y si no nos los enseñan Es por default O sea Nos los enseñan Los medios de comunicación Nos los enseñan ¿No? No necesariamente Nuestra casa o la escuela Sino el entorno Claro Entonces Ahí pues Hay un tema Que tenemos una responsabilidad Nosotros como adultos Como adultos Que estamos vivos En este momento Que tenemos el honor De estar vivos Hoy Para hacer un cambio Y como esto es inspiración Fíjate Guillermo Lo interesante del caso Es que cuando Sí nos podemos dar Estos cursos En diferentes lugares Lo hemos dado A nivel nacional Vemos a gente Que comparte La misma Perspectiva Que nosotros Y en un momento Nos dicen Oiga Gracias Porque yo pensé Que yo estaba solo Yo pensé Que yo tenía que comportarme De esta manera Porque es lo común Lo que uno ve Y algunos compañeros Me dicen Que yo estoy loco Porque Y al final Todos los que están ahí Comienzan a hacerse Una retrospectiva De ellos mismos Y se dan cuenta De que Oye no estamos solos Lo que pasa Que no tenía La valentía Porque nosotros Hablamos Cuando fue La semana pasada Hace dos semanas Que para el cambio Que para el cambio Que se requiere Valentía Valentía Porque las cosas Hoy en día El que hace las cosas mal Eso no se ve Pero el que hace las cosas bien Todo el mundo lo va a mirar Y que mira el bobo este El congo este Claro Y le decimos A nuestros maravillosos Inspiradores Que están en la calle Que tengan convicción Tengan convicción Que no están solos Exacto O sea uno no sabe La cantidad de personas Que están como Con este mismo corazón Pero no se atreven Porque se van a burlar de mí O van a decir Que yo soy el bobo Lo que sea Y en verdad No es así Más bien necesitamos Como alzar la voz Y unirnos pues Por favor Mira Buen tema ahí Sí Excelente Solamente te traigo Algo rapidito Mira Lo saqué de la prensa De un periodista Que dijo Ramón Tello Dice El juega vivo Si no lo practicas Se te hace ver Como el bobo El lento Ante eso La honestidad Sintió vergüenza Y se fue de Panamá Es tal cual Entonces yo creo que Para cerrar esta parte mía Los valores son más importantes Que una simple lego Explicarle a la gente Por qué te sanciono Y qué otras cosas Podemos hacer Como un país experimentado Pensando en otra cosa No solamente En la sanción Porque lo más importante Es la vida Así es Y el que quiera Para el próximo Puede escribir Y si tienen ahí Como que No mira Si estoy de acuerdo No estoy de acuerdo Háganoslo saber Porque también nos gusta Escuchar Que es lo que la gente Tiene que decir 6203 7033 6203 7033 Natalie Giver Excelente semana Gracias a ti Guillermo Y a todos Siempre por este espacio Y bueno A todos Una semana Maravillosa Muchas gracias Bueno Guillermo Muchas gracias El tiempo pasó de nuevo Volando Así que ese es bueno Ese es bueno Cuando el programa Demora algo Chicos Muchas gracias Nos vemos el próximo Lunes A la misma hora Esta es la mañana Ancón Vamos a la pausa Y regresamos